Música Muy buenas a todos chicos y chicas Y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo por el canal El cual probablemente sea el primer vídeo de la historia Que combine FIFA más A-S-M-R Me lo pedisteis en el directo que hice la semana pasada Y aquí lo tenéis, vuestros deseos son órdenes Tengo un micro que en teoría es, digamos, cancelador de sonido y estéreo Y todas esas chorradas que pone en la caja Que creo que es medianamente bueno Pero no es el propio para hacer A-S-M-R Así que utilizar casco si queréis una experiencia más inmersiva Y nada, espero que os sirva Y al que no les sirva, al menos Espero que se duerma Vengo a hablaros de mi experiencia en VFO Y ligas semiprofesionales o amateurs de clubes pro ¿Por dónde empezar? Pues por el principio Vale Yo empecé a la cosa de los años y seis meses En esto de clubes pro Lo que vienen siendo en equipos de 11 vs 11 Con ficha oficial, o sea, con contrato de un año o natural Con VFO Y demás vainas Que realmente luego no es nada Pero bueno Entonces, yo cuando empecé Me hizo un Twitter Que es lo que aconsejo a todo el mundo que busca clubes Que se lo haga Para encontrar equipo Y hay varios suscriptores que lo han encontrado gracias al Twitter Haciendo las cosas que yo les he dicho que hagan Si no, en el vídeo de la guía de cómo ser portero El último de cómo encontrar club Os lo explico bastante bien Y con ello podéis encontrar club A lo que vamos Me creó un Twitter Y empecé a ponerme en contacto con equipos Mi posición pre-directa en aquel entonces cuando empecé Era MI, MI o MCO Medio Centro Ovencible Entonces, dado a mi rendimiento Porque realmente Era bueno Normal, sin más Era bueno Pero yo sé que podía dar mucho más Y que la experiencia de clubes pro Podría ser mucho más gratificante Y grande Se cambió a una posición que no había probado nunca Como era la de defensa En este caso Lateral izquierdo Me convertí De un medio centro Medio A un lateral izquierdo Puro O carrilero Y la verdad que Se me fue súper bien Se me dio súper bien Y empezamos Empezamos las pruebas Con varios equipos Entonces Los primeros El primer equipo por el que piche Se llamaba Los Diablos Red ¿Vale? Era un equipo muy amateur Meditando en el VCO En regional VCO Cabe destacar que tiene Es la liga de clubes pro Con más equipos Que hay actualmente en el mundo Me parece Y bueno Incloba Las cinco primeras divisiones Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta Y a partir de ahí Empieza regional Que es toda la veneraria Que me parece que es hasta Hasta la W O bueno Una burra de equipos En cada división Hay como Veinticinco, veintiséis equipos El formato lo van cambiando Pero las divisiones siempre se mantienen Y cada año van creciendo Más equipos Y más Más y más Entonces yo empecé el VCO Con Los Diablos Red Regional F Me acordaré siempre Se fue el primer equipo Como lateral izquierdo Y de vez en cuando Según la formación Jugaba de carrilero Y fue cuando empecé a probar La posición de defensa También La cual me gustó bastante Ese primer año Estuve con Los Diablos Red Nada Lo que yo creía que era serio Pero que luego más adelante Veréis que no Pues Seguí con ellos Al final de temporada Se acabó Lo que es la temporada Y el equipo se disolvió Simplemente porque Nos subimos de división Los equipos empezaron a Bueno Los equipos La gente Del equipo empezó A irse del barco A bajarse del barco Muy fuertemente Hasta que el equipo Pues se disolvió Al disolverse el equipo Obviamente desapareció Y Simplemente no lo cogió Ningún manager Ni nada Así que Ya fue Entonces Me llegó A la puerta Spanish Killer El equipo De mis amores Vamos a llamarlo así Es con los que sigo actualmente Jugando Y como de fecha Se me da muy bien Y la antena Al igual Obviamente Si voy a jugar De fecha Me ponen de fecha Así que Dije no O me ponéis de portero O me tendré que buscar Otro grupo Pancasada regional Para empezar a perder La cutisme Y bueno A conocer Lo que conocéis Hoy en día Sobre mi Bago palos Así que nada Empecé así Y hasta la fecha De hoy Que sigo siendo portero No vuelvo En otra posición Y yo creo Que actualmente Estoy aprendiendo Un montonazo Espero que En Riva 21 Pues Ese portero Un poquito mejor Pues simplemente No toquen los porteros Porque Bueno Ya sabemos que son Un poco mierdas Por no decir bastante Y nada Mi experiencia básica En Riva 21 A lo largo De estos tres añitos Prácticamente De los que he estado Los que he estado En dos equipos Que realmente Es muy poco Porque la gente Rota muchísimo 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 La gente Rota mucho De equipo Mucho Hay gente Que cambia más De equipo Que de carzoncillos Y eso Os lo puedo asegurar Porque yo he visto A gente así Mi experiencia Es muy buena Estoy La verdad que Cuando entré Me resultó algo Algo extraño Que una plataforma Digital Como es Playstation Un videojuego Como es FIFA Y un grupo De gente De una comunidad Como es la de Twitter Por ejemplo Pueda llegar A llevar Unas Competiciones Tan serias Con reglamentos Tan pactados Y gente Tan comprometida Con lo que hace Eso Es lo que me enganchó De clubes pro Y por el de De FIFA Porque yo realmente Ya le va a entregar La basura Entonces Es increíble Como gente Se reúne Se conecta Una hora Con Te personas Ni más Ni menos En el mismo equipo Desde diferentes lugares Desde donde vivan Más lejos Más cerca Están ahí A esa hora Porque el capitán Se ha hecho Que tiene que estar A esa hora Y los ha convocado Para entrenar Es como un poco Subrealista Aunque tampoco Que creo Que más que este video Pero bueno Que ya me entendéis Me encanta La sensación La de saber Que compromete Lo que tenemos Todos En el campo Cada uno En su posición Y es algo Que cacha muchísimo Obviamente Te vas a encontrar De todo Te vas a encontrar Hijos de puta Mamones Incluso con algunos Aras Buenas migas Y luego te vas a encontrar Amigos Gente que ya Que no hayas visto En tu vida O la conozcas Vas a considerar Como un amigo Prácticamente Porque son muchos días O muchas horas Que pasas con esa persona Entrenando Y jugando Y realmente Son emociones No las que se viven Porque tú lo tomas en serio A mí me gusta Tomármelo en serio Porque es cuando Creo que de mi máximo nivel Entonces Si os tengo que dar Algún consejito Es que No tengáis miedo A fallar O a Yo que se A cualquier cosa De estas Que os pueda Impedir Vuestro desarrollo Profesional Porque os podéis perder Un montón de cosas También os digo Tampoco es necesario Que busquéis un equipo De divisiones altas No muchísimo menos Los equipos De divisiones bajas Para empezar Son lo mejor que hay Es lo mejor que hay Para crecer Como jugador Tanto como persona Como compañero Como Yo que se Si quieres ser manager También es una buena formación Etc, etc Pero lo que os recomiendo Es que veis Por equipos De divisiones bajas Seais la posición Que seáis Porque ahí Eso no os vais a curtir Ahí os vais a curtir Vais a aprender Vais a sudar Vais a equivocaros Vais a aprender Todavía más Es una pasada Es una pasada Es una pasada Y encima Cuando aprendáis O dejar las cosas bien Veréis como podéis Tirar del carro Tú Con tu tres o cuatro más Subís el equipo De categoría Evolucionáis A mi espiña Yo que sé Y era una pasada La verdad que es una auténtica pasada A mi me encanta Es una sensación Espectacular Por lo cual Mi experiencia En OVFO Tanto en OVPN Como en CTVL En las ligas Así amateos O semiprofesionales De clubes Pero que he jugado Es muy buena Y satisfactoria Tanto por los equipos Como por los managers Que me he encontrado Como por los moderadores O por la gente Que los lleva Que son administradores También Solamente Tengo una serie Compromatida Con lo que hacen Ya que Responden dudas Súper rápido O tienes algún incidente Con algún partido Te lo resuelve Acatan las reglas No hay chanchullos Bueno a ver Tanto lo sale en todos lados Ya me entienden Pero al menos Yo personalmente Bajo mi experiencia Y mi punto de vista Está muy bien montado Para ser la cosa que es Y en como está Dejado de lado Por parte de eSports Ya sabemos que clubes pro Es como que le da bastante igual Cuando realmente hay una comunidad Súper 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 Increciente Si habéis llegado hasta aquí Significa que Vuestros amigos El vídeo se ha dejado reproduciendo solo O que realmente Os ha interesado Estoy Muy contento De la comunidad Que están teniendo los vídeos Y en especial El otro día En el directo Me lo pasé Genial Me lo pasé Genial Llegamos a más de 700 comentarios Estuvimos dos horas y pico Con mucha gente Mucha gente La verdad estuvo genial La verdad que Me encantó Me reí muchísimo Y me disteis muchos ánimos Para seguir Y hacer las cosas que hago Y bueno Ni más ni menos Para hacer este vídeo Porque Me habéis liado Cabrones Así que nada Espero que Os haya servido Que os guste Que os relaje O que os sea de utilidad Y Un consejito último Que os quiero dar Es que Si podéis empezar Cuanto antes A competir El VFO En cualquier liga La que sea Hacerlo sin problema Sin miedo Pechar por un equipo Y darle con todo Darle a fuego Porque así es como Se mejora Y se aprende No os vais a arrepentir Es una experiencia Bastante chula Y gratificante Lo que os llamaréis De esto Es un videojuego Lo sé Y es una plataforma digital Lo sé Y a fin de cuentas Esto es un pasatiempo Lo sé Que los pasatiempos También hay que tomárselos En serio Y de esta forma Disfrutarás Todo lo que puedes Dejar a disfrutar Muchas gracias Por estar hasta aquí Que os vaya muy bien Nos vemos en el siguiente vídeo Que probablemente Os traiga otra cosita nueva Un abrazo Cuidaros Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo